Cristian Michel Ortiz Torres recibió las llaves de su vivienda solidaria de parte del gobierno del Frente Saninista de Liberación Nacional y la alcaldía de Masaya después que un incendio dejara en cenizas su casa Aquí estoy ya con un techo donde vivir mis hijos porque mis hijos no tienen ni donde dormir y ahora con esto empezar de cero pero ya con una bendición gracias al gobierno de los pobres gracias al gobierno que siempre acompaña de la mano a la gente que no tiene nada y que ha quedado sin nada y ese es el gobierno de nuestro compañero Daniel Ortega y nuestra compañera también Rosario Murillo Ortiz Torres con sus ojos llorosos y junto a sus dos hijos cortan a cinta y hacen un recorrido por el interior de la vivienda solidaria agradece a Dios y a los que hacen posible que la esperanza vuelva a nacer en sus corazones Estamos haciendo entrega ya de manera oficial de esta vivienda solidaria a nuestra compañera Cristian Michel Ortiz Torres Esta es una muestra de como nuestro comandante, el comandante Daniel, la compañera Rosario al lado de este pueblo trabajador, de mujeres valientes, trabajadoras como Michel salimos adelante en medio de las dificultades que se han nosotros felicitamos ese valor, ese esfuerzo, esa lucha diaria que hacen con la familia, con la comunidad por enfrentarse a estos momentos y superar a todos La vivienda se encuentra ubicada en la comarca Planes del Arenal, sector Los Bravos, de la ciudad de Las Flores Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua